Hola gente Y hoy hablaremos de ingeniería La profesión de los manitas Y de los que les gusta fabricar mierdas y cachivaches variados Se suele compaginar con minería Y empiezas por lo básico Piezas, tornillos, paños, pólvora Y todo tipo de basura que saturan tus bolsas de objetos Llegarás a tener tantos cacharros de mierda que parecerás mackieber La gran mayoría de los que se hacen ingenieros Lo hacen única y exclusivamente por las gafitas reyoseki Para fapearse viendo a las tías Y violarlas visualmente Putos pervertidos que sois Coño Ingeniería tiene gran variedad de artilugios De los cuales solo dos o tres sirven de algo Porque el resto son una puta mierda Como las turbobotas Que te hacen ir a mucha velocidad Aunque con pequeños errores técnicos Un artilugio Que te teletransportaba por todo rasgadorte ¿Dónde estará Turki? Pero claro El cacharrito tiene ciertos fallos métricos O quizás no ¿Hacer el chorra con tu parapente? La ventaja de ser ingeniero Es que tus compañeros y amigos Te invitarán a la raid Solo porque tienes el robotito de reparación Y la barbacoa portátil Ahí has dado Que no se nota el puto interés de mierda Además Gracias a la ingeniería Las teletiendas han podido sobrevivir ¿De dónde pensabas que habían sacado la batamanta O el Vagietor Plus? Si no De ingeniería Ingeniería